Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Ha salido la nueva incursión y con ella una armadura realmente extravagante. La IWTF soy una polilla ahora mismo y no sé qué pa... Ah, vale, esto es la luz del hangar. Ah, sí, o sea, esto es sólo la capa. Como veis le añade un sombrero bastante peculiar al cazador y hay otra serie de piezas de armadura de esta raid que es que no sé, es que... es que no sé cómo se las... de dónde las han sacado, la verdad. Hay mucha gente a la que les encantan, hay mucha gente a la que no les gustan para nada y dicen ¿qué es esto? Parece una polillao, ¿sabes? Ah, sí, tenía la sensación de que iban a dar ese tipo de impresión a estas armaduras. Había gente que las iba a amar, había gente que las iba a odiar. Personalmente me gustan por lo general y si os fijáis, el resto de piezas de armadura son igual de increíbles. En cuanto al set de hechicero, tenemos este cascoro... perdón, esta máscara del aborrecimiento, que es rollo discípulo y destacar 100% este pecho, es en plan ¿what the fuck es esto? O sea, sí, aparentemente tiene otro par de brazos, uno aquí con... a saber qué es esto. Si os fijáis, tiene como cuatro dedos ahí y otro brazo por aquí arriba, que no terminamos de ver lo que trae encima. Me parece que era otro cuchillo, puede ser. Vi que uno en mi escuadra lo había obtenido y es que este pecho está increíble. Está realmente increíble. O sea, hay gente a la que les parece horrible, en mi opinión, es en plan muy original. Y no solo eso, o sea, fijaos en este tipo de tonos. Si le aplicáis otros shaders, ahí depende de qué shaders que hacen que quede increíble. Probaría jade de gambito, pero acabo de recordar que como que lo nerfearon. O sea, sí, aparentemente nerfean shaders, ¿vale? De vez en cuando les cambian el brillo para que brille menos por, yo que sé, efectos altónicos, lo que sea. Y básicamente, los shaders que más ama la comunidad es en plan fura. Te quedas en. Pero oye, hay un montón de muy buenas combinaciones que se pueden hacer con estos shaders. La verdad, o sea, son increíbles. Y mira, fijaos eso. Es que hay algunos que hacen que brillen un huevo. Si os fijáis, lo que vienen a ser los cuchillos, o lo que sea que traigan la mano, también van cambiando. Está muy interesante lo que se puede hacer con los shaders y el efecto que toma. Y como veis, es que es solo una armadura de pecho de esto y parece que estemos cambiando la armadura. Está increíble esta armadura. Como os digo, hay gente que puede parecer horrible, entendible, pero a mí me parece muy original. Y dicho eso, vamos a destacar también otro par de piezas que me han parecido impresionantes. Tenemos este casco de aquí, yelmo de la agonía. La verdad, está muy curioso. O sea, es como si estuviésemos mirando la cara de un discípulo. Los ojos tienen como su propio color, su propia forma. Me recuerda a lo de los de Rulk, que tenían como símbolos y demás. En fin, realmente interesante y muy original este casco, con diferencia. O sea, ¿te guste o no? Es muy original. Hay que destacar eso. El distintivo del titán también está flama. Y en cuanto al cazador, este sería el casco, que tiene un brillo realmente interesante a ellos. Si le cambiáis el shader aquí, como veis, tiene un efecto también dinámico, ahí que va variando. Y está realmente increíble también. Depende de cómo lo combines con el resto de la armadura, en plan el set completo. Tiene buena pinta. La cava ya habéis visto que es que te cambia completamente. Ese es el tono original que tiene. En mi tono blanco no se notaba tanto, pero sí, como veis, es muy notable. En crisol igual no te interesa llevarla, porque es que van a verte desde lejos. Pero está muy guapa esta capa. Decidme lo que os parece a vosotros esta armadura, porque como os he dicho, entiendo que haya gente que le encante y hay gente que no, porque es que es realmente extravagante. Es muy distinto a lo que solemos ver. Pero por eso mismo me gustaría que me dejarais lo que os parece en los comentarios. Aquí en este otro apartado podéis ver la Sparrow. Un demonios de los sueños se obtiene a través de un triunfo. Es algo emocionante que el fruto que sale de la Sparrow sea tan básico. O sea, hay algunas legendarias que piden algo incluso más guapo que eso. Ey, lo que viene a ser la Sparrow en general está chula. Ojalá fuera a la misma velocidad que siempre a tiempo. Y la nave también está muy guapa. Esta también creo que requería la versión maestro, si no me equivoco. El caso, muy guapas las recompensas, en mi opinión, ya me diréis vosotros, ¿no? Y aquí tenemos algunas de las armas. Solo las voy a mostrar por encima. Vale, la verdad que también están muy guapas y con depende que shaders pueden quedar mejor. Los tonos son como algo apagados. Pero de nuevo, o sea, los efectos que tienen los mantienes. Si le pongo, por ejemplo, este shader. Estos igual son algo más opacos. Bueno, ya me entendéis. Depende del shader que le pongáis, pues se puede seguir viendo el efecto, se puede apreciar y puedes encontrar algo que quede mejor a tu gusto. En fin, bastante contento con las recompensas en general, a diferencia de otro montón de incursiones, ¿sabes? Que no suelen llamar la atención. Y como no, tuve la suerte de obtener finalidad condicional, que creo que es de los mejores exóticos de incursión en tiempo. Vale, o sea, obligación colectiva, como era, toque de maldad, no era lo mismo que en este niño, ¿sabes? En general, esto me ha sorprendido. No me lo esperaba. Era como una leyenda de Acrius que puede descargar como cinética. O sea, como de stasis, ¿no? Principal. Así que me ha parecido increíble el hecho de que pueda congelar y, o sea, aplicar congelar y calcinación al mismo tiempo. Significa que puede ocuparse de dos campeones al mismo tiempo. Pega durísimo y, la verdad, bastante contento con ella. Ya he mostrado de gameplay, he opinado algo más sobre ella y pronto mejor, ¿vale? Cuando la use contra jefes de incursión, mazmorra y demás. Comparándola con el resto del EPS del equipo, por ejemplo. Pero, con eso nos despedimos. Decime a vosotros qué os han parecido las recompensas, qué os ha tocado. Los mods, por cierto, están muy interesantes, o sea, están muy bien de cara a las tareas que tienes que hacer en la incursión y demás. Y como veis, cada pieza también viene con ese extra socket. Bueno, en verdad, como todas las de incursión ahora, que vienen con extra socket. En fin, decime vosotros lo que os parecen las recompensas. Bendiciones, buen día, mejor semana. Cielo a vuestra madre, que la creéis. Suscribíos en los tags y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Veas a verlo. Adiós. 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 Adiós.